Los martes en Ciudadús son de Andrés Oliva, que no falla. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Bien, algo aplicado. Por supuesto. No falta. Está todo planificado hasta fin de año. Me has dicho eso. Sí, sí, está todo cerrado. ¿Podemos avisarle a la gente que te está hablando para hacer una nota que no hay más lugar? Ya no hay más lugar. 2019 bajamos la presión. Se cerró la agenda. Se cerró la agenda. Vamos para el 2020. Con todo. Con todo, con toda la energía. ¿Qué trae este martes? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos salud mental. ¿Cuál es la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba que tiene, que está vinculada a esta temática? La Facultad de Psicología, obviamente, entre otras, ¿no? Pero la Facultad de Psicología. Dentro de la Facultad de Psicología existe un laboratorio de experimentación e innovación que utiliza la realidad virtual para aliviar el dolor, entre otras funciones. Pero te lo va a explicar muchísimo mejor el licenciado Walter Kleinbull, que se dedica justamente a estas experimentaciones. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, el Andrés me decía en producción, bueno, vamos a hablar hoy de realidad virtual, pero aplicada a terapias de la salud mental. Y me pareció muy interesante el título, pero quiero que me cuentes por dónde va. Bueno, esto es un poco una línea que vengo trabajando ya hace cosa de cuatro años atrás. Tuve unos vestigios antes de más adolescente de estar metido en lo que es tecnología, en lo que es informática. Después hice una variante ahí por lo que es la salud. Y la música. Y después la música también. Y ahora volvimos con la cuestión de tecnología, que es una de mis pasiones, y lo que es la salud mental. ¿Y cómo lo aplicás eso? Y dame a la práctica. En la práctica, estamos trabajando en el laboratorio de psicología experimental. Estoy haciendo el doctorando, estamos ahí estudiando lo que es el uso de esta tecnología para lo que es la reducción del dolor por medio de lo que es la intervención de los mecanismos atencionales. Entonces lo que buscamos básicamente es ver a qué variables responden nuestro cerebro, nuestra percepción. Por ejemplo, yo sufro una quemadura, ¿no? En mi cuerpo, en un 80 de tercer grado, una quemadura importante, en un incendio. ¿Esto puede servir para aliviar este dolor que uno puede sentir? Sí, sí, sí. De hecho, es más, uno de los primeros trabajos que se vino haciendo desde allá para el 2010 es de una línea de un investigador que se llama Hoffman y que lo utilizó en pacientes con quemaduras que tenían que hacer curaciones con raspaje y que no se pueden utilizar los analgésicos ni anestésicos en esos casos y, bueno, y usan esta tecnología para aliviar. ¿Y dónde entra esto? ¿Qué es lo que te permite, por ejemplo, llegar al paciente con esta patología y qué uso le das a la realidad virtual ahí? En el caso del laboratorio, lo que hacemos en el laboratorio, primero que lo usamos en sujetos sanos y buscamos aislar ciertas variables que no intervengan en otras, por ejemplo, uso de analgésicos o que vengan con dolores crónicos en sujetos sanos. Probamos diferentes condiciones, cómo funciona, si en realidad virtual o con realidad virtual y después diferentes variables como lo que es la interacción con la experiencia, los canales sensoriales que se utilizan, que están implicados en la experiencia, en la inmersión o el efecto de la narrativa, la palabra. ¿Por qué no se puede poner el brazo en un lugar frío con hielo y ver si siente o no siente esa quemadura del frío? Una de las pruebas que hacemos básicamente es utilizar agua con hielo, que es algo que es incómodo y que en cierto punto se pone molesto y le pedimos a la persona, nosotros controlamos un tiempo máximo de inmersión, la temperatura y la persona controla lo que es la inmersión de la mano. Y a partir de ahí probamos bajo diferentes condiciones y de forma sistemática, probamos cómo la realidad virtual puede aumentar, por ejemplo, un tiempo de respuesta a lo que es el dolor y aumentar los umbrales de tolerancia, de mantenimiento. Una cosa que yo estaba viendo cuando sabía que Andrés iba a traer este tema, empecé a buscar información, me encontré con un material que era de España, donde hablaba que utilizaban la realidad virtual en personas que tenían distintas fobias, desde fobia de los insectos hasta fobia para volar. ¿Eso también lo están llevando adelante ustedes? Eso también, son líneas en paralelo, en parte estamos trabajando en memoria también con lo que es realidad virtual y en lo que es la parte clínica, en mi consultorio, ahí también estoy trabajando con realidad virtual con lo que es más específicamente lo que son fobias, trastorno, ya sea fobia, miedo a volar en avión, miedo a las alturas. Y ahí la realidad virtual, por ejemplo, te puede acercar a esa cuestión tuya, para un ambiente más controlado y sin entrar a lo mejor en el pánico posible que puede generar incluso alguna multitud. Eso es parte de las posibilidades que tiene esta herramienta, que la persona se siente contenida y se siente en un ambiente de cuidado, controlado. A nivel cognitivo, a nivel pensamiento, sabe que no es real, pero a nivel visceral, a nivel emocional, la persona responde como si fuera real. Entonces ahí uno puede utilizar diferentes técnicas, técnicas de respiración, técnicas de relajación o técnicas atencionales. Esto tiene que ver también con que nosotros como sujetos, como personas, estamos incorporando nuestra habitualidad, el uso de esta tecnología y entendiendo también los códigos de lo que es real y lo que no en el mundo virtual y en el mundo físico. ¿Cómo va ese proceso? Y ahí ya entraríamos más por la cuestión más filosófica por ahí o la parte de filosofía de la mente. Sí, tiene ciertas implicancias también lo que son estos desarrollos de investigación básico en laboratorio, tiene implicancias no solamente en el estudio básico de la percepción o en los aspectos clínicos más aplicables, sino también incluso hasta en aspectos filosóficos, por ahí de qué entendemos por realidad, a qué llamamos, si todo lo que pasa en nuestros sentidos es real, hasta qué punto, cómo se puede engañar nuestro cerebro. ¿Y qué resultados has visto en el laboratorio experimental, incluso con tus pacientes, cuando experimentan este tipo de terapia? Y con esto, primero que es una terapia basada en evidencia, es una terapia la cual ya ha sido ampliamente probada desde las décadas de los 90. En Estados Unidos ya se vienen haciendo desarrollo, acá es relativamente nuevo, ya somos un par de colegas ya que estamos trabajando con esto desde hace más o menos 4 años, 5 años, y cada vez somos más. Y básicamente es usar esta herramienta como una forma de pre-entrenamiento antes de salir al mundo real. Imagínate un piloto de avión o de Fórmula 1 que entrena en la virtualidad para después salir al mundo real. Ahora, ¿y los pacientes cómo reaccionan cuando le propones esta alternativa? Y esta cuestión, primero, al ser un espacio y como una herramienta terapéutica, es la persona la que está buscando asistencia, no es algo que se use en contra de la voluntad. Eso es un punto que cambia muy mucho, hablando de contexto. Cuando la persona lo estamos buscando, imagínate una situación, estar en un hospital, no queda otra, a veces mirar una pared o tener algo para leer, ante tener eso o poder tener un casco de realidad virtual, la experiencia se hace mucho más amena y bueno, uno puede como tolerar y llevar ciertas situaciones, siempre y cuando sea bien usada esta tecnología. ¿A qué te referís con eso, que sea bien utilizada? Con que dependiendo para qué se lo use, digamos, se puede utilizar tanto para aliviar el dolor como también para entrenar gente, para un piloto de auto, como también para la guerra, dependiendo de cómo se lo use la tecnología. ¿Hay que tener lo que se dice el casco, que se adapta con el teléfono y qué es lo que lo acompaña? Este es un casco, un visor de realidad virtual, un GRBR, y este es un oxímetro, densitómetro. Es un aparato que sirve para medir la cantidad de oxígeno y las pulsaciones. Y eso lo usas mientras estás haciendo el experimento, cuando uno está con los cascos puestos de realidad virtual, ¿ver qué respuesta va teniendo en su incorporación de oxígeno y en sus pulsaciones? En las pulsaciones, que la persona básicamente aprenda en esas situaciones ansiógenas a entrenar regulación, a que aprenda, por ejemplo, a bajar el nivel de activación de la fisiología, de las pulsaciones. Lo emocional comienza a tener su correlato físico. Exacto. La verdad que muchas gracias por venir a contarnos de esto, y está buenísimo esta cuestión de empezar a ver cómo la tecnología, en este caso de realidad virtual, ya empieza a ser una herramienta. Para toda nuestra vida cotidiana. Uno dice, voy al psicólogo, o a la psicóloga, o al psicólogo, y uno dice, bueno, me voy a tratar. Y no es solo ya charlar, sino que también ahora puede haber estos tipos de tratamientos. A mí me da miedo a la serpiente. Estoy pensando que la fobia es. A mí algunos bichitos también me dan miedo, pero bueno. No tanto de paralizar, pero bueno, vamos a tener en cuenta. Walter, felicitaciones por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias.